Canta Ancielito Lindo mientras hacen labores de rescate en la Ciudad de México Están cantando Ancielito Lindo Jorge D'Alessio llora y dice sentirse orgullosa de ser mexicano Pues estando en el super se dio cuenta que no había una sola persona Que no estuviera comprando cosas para llevar a los centros de acopio La solidaridad que estamos presenciando mi esposa y yo en el super Comprando ayuda No puedo dejar de llorar No hay una sola persona en las cajas Que no esté comprando ayuda Y me da mucho orgullo ser mexicano Aunque estoy muy triste por lo que estamos pasando Que bonito es México, carajo Te invito a que subes tu granito de anera Para la gente que nos necesita Agua Gasas, ¿qué más amor? Electrolitos Electrolitos, jeringas Galletas Sándwiches para la gente que está Ayudando Puta madre Esta nos levantamos México Amo ser mexicanos ¡Uy cabrón! Se pospone el estreno solo para mujeres tras terremoto en la Ciudad de México Y los integrantes se fueron a ayudar en lo que pudieran cargando piedras Marina O de bomberos O de policía que sea O policía que sea Por los cambios en Televisa, Joaquín López Dóriga no se había parado en un foro de noticias en Televisa desde que giró su silla por última vez el 19 de agosto Ahora lo hizo para ayudar a Denise Merkel Para el final de la noche Joaquín ya se había ido de Televisa Un gran susto también se llevaron los actores de Mi marido tiene familia la telenovela de Juan Osorio Cuando estaban grabando las escenas en la colonia Santa María La Ribera cuando se registró el sismo Pero todos están bien Juan Osorio comenta cómo vivieron la situación durante la grabación Miedo, estamos parados, pero bueno, afortunadamente salimos ahí y no hay ninguna desgracia Juan, perdóname, queríamos preguntarle, ¿cuál fue una salud de vosotros? No, yo creo que esto te hace valorar muchísimas cosas, ¿no? En dónde estás parado, nuestras familias y que pues desgraciadamente hoy la naturaleza está por encima de todos nosotros Yo creo que lo más importante es que ahorita me da muchísimo que no haya habido desgracias Y que esperamos que dónde haya sido el epicentro y bueno, pues estamos viviendo momentos bien difíciles, ¿no? La prueba de ello es el evento que vamos a llevar ahorita a cabo ¿Quién les iba a decir a ustedes que los citamos en un lugar donde exactamente el temblor fue terrible, ¿no? Oye, Juan Todo, son muchas coincidencias, pero afortunadamente hoy por lo menos aquí no tenemos que lamentar desgracias Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que esto también son mensajes de darnos cuenta que hay que estar unidos, hay que estar muy integrados Y que esto, esto tiene réplicas, entonces hay que prepararse a eso, ¿no? Edith González ayudó prestando su camioneta para transportar víveres y demás artículos de primera necesidad ¿Podemos abrirla de enfrente? Por supuesto, pueden hacer lo que quieran ¿Quién se quiere subir con nosotros? ¿Quién se quiere subir con nosotros? Estamos cargando la camioneta todo lo que se pueda Estamos llevando cosas No nosotros El medicamento El pueblo de México La gente huida, ¿ok? Señora, por favor, va a salir para que puedan pasar No, 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 no ¡Gracias!